Amigos de Retweet TV, quiero que le demos la bienvenida a Ofelia Pastrana. ¿Cómo estás, Ofelia? Bien, muy bien. Oye, bien gustoso de poderte ver porque siempre es bien interesante poder platicar contigo. Ya nos echamos ahorita una plática fuera de cámaras, pero bueno. Hoy venimos a otro tema, los cyborgs, los cyborgs, como se dice por ahí a nivel internacional. Y me gustaría hacer referencia a algo. Sabemos que te encantan los videojuegos, que eres especialista en el tema. Y creo, y creo que ahí es donde más cyborgs llegamos a ver. Bueno, los videojuegos son un modo espectacular para contar historias. Claro. Y les encanta levantar el tema de los cyborgs porque dentro del canon estereotípico de una historia, digamos que futurista y demás, les encaja muy bien. Bueno, vamos a tener robots y los robots van a cambiar la dinámica. Ahorita no sabemos cómo va a ser, pero mucha gente está pensando en un día se van a despertar y van a querer hacer esclavos y esclavas y vamos a tener problemas. Pero vivo mucho más el tema como de lo que podría ser visto como el manifiesto cyborg. Cómo? Cómo lo podrías describir? Cómo podrías escribir un cyborg? Sí, bueno, es básicamente una persona que digamos que se identifica de persona y se añade piezas externas. Técnicamente tú estás usando lentes y tenemos un celular que nos ayuda a llegar a cualquier lugar, que básicamente es una pieza de metal y plástico que se acaricia, llega comida a tu casa exacto y con la cual tenemos un sistema, digamos como de telepatía donde yo sin decirte nada me puedo comunicar contigo. Así es. Entonces técnicamente ya somos cyborgs de un modo u otro. No? Oye, eso es increíble pensar justamente eso. Lo que dices que cada vez no sé cómo decirlo. Quizá cada vez nos volvemos más cyborgs. Cada vez somos más tecnológicos. Pero en qué momento, por ejemplo, crees que la sociedad realmente esté preparada para recibir a personas con no sé, que a lo mejor que por elección propia dijeron ahora yo quiero un brazo biónico. Claro. No fíjate que el primero es considerar que si somos muy cyborgs y si habláramos con alguien del año 1850 y le decimos no, yo sé exactamente a qué hora va a llover emisión. Guau. Bueno, y entonces si los cambios son lo suficientemente graduales, la sociedad siempre va a estar listo. Siempre es un cuento como si sacas una fotocopia, una fotocopia, una fotocopia y de repente a una le dibujas una florecita. Entonces ahora todas las fotocopias de en alto tienen florecita y luego le dibujan los pétalos. Todas tienen pétalos y cuando te enteras tienes todo un arbóreo escrito y dibujado al lado de ti y no te diste cuenta y fue al cambio de muchas cosas. Así con el tema del desarrollo social. Hay una palabra por esconder que es el tema del transhumanismo. No estoy hablando de ser transgénero, de cierto casi casi no estoy hablando de modificar tu cuerpo para cambiar de género per se, que es porque no estamos hablando de una persona abiertamente trans. Entonces esto es tema en el transhumanismo. Es básicamente el declarar hegemonía sobre tu cuerpo. Todos somos transhumanos de un modo u otro. O sea, vamos al gym, este hacemos dieta, comemos comida que nos afecta, no que el vino, que el café y ahora cambiamos como hasta como pensamos. El alcohol nos obliga a actuar de modos más o menos diferente. Bueno, obliga es un decir claro, nos lleva a actuar de modos más o menos diferentes. Entonces la verdad es que todo el mundo va a modificar sus cuerpos y cada vez más y va a llegar un momento. Esto me divierte mucho de observar cuando nos encontramos con que no tenemos por qué respetar la naturalidad con la que nacemos. Ya, ya llegamos a eso y lo naturalizamos. Tú tienes lentes. Cuanto perdón? Es la cosa más ciborg que hay. Hay gente que no lo consideraba así, pero es que imagínate hay gente que me dice así de frente, es que tú no eres natural y yo compadre, tú estás usando ropa con eso, sabes? Perdón, tú también modificaste tu cuerpo. Y entonces hay muchas cosas que nos hacen más. Hace nada bien, por ejemplo, trabajo. Este es un trabajo experimental de una persona que se está desarrollando un sexto dedo y es una bobadita, entre comillas, porque está en un dedo más claro, pero como lo controla, lo controla literal con un botón en los pies, puede tocar guitarra de las seis cuerdas y suena espectacular. Eso es facilísimo de hacer, porque hoy en día tenemos una CPU que cargamos con nosotros para el barajo, que es el celular, el celular y entonces vamos a tener el acceso a cómo controlar todos estos dispositivos y demás. Sabes qué es el Ciborg? Manejar un coche. Yo camino más rápido que lo que puedo caminar en un coche. Es una máquina, está hecha por humanos y me hace más, me da acceso a más cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!